Buenas tardes amigos, bienvenidos al tercer avance informativo de Todo Deportes para el viernes 15 de abril de 2016. Estas son las noticias más relevantes a las 17.30 horas. Comunicaciones buscará el domingo su revancha frente a Municipal en el Clásico 292 con el fin de reducir su diferencia en el troneo clausura 2016. Los cremas se encuentran en el séptimo puesto de la clasificación con 22 puntos, 6 por debajo de los rojos que son segundos. En la séptima jornada del Campeonato Municipal derrotó a domicilio a su histórico rival por 2 a 1. Nos trasladamos a España. En paulatina y preocupante caída, merecedora ya de ser catalogada como crisis, el Barcelona recibe este domingo el Valencia en la Liga Española, donde el Barcelona sigue como líder. Sin ganar en sus últimos tres partidos del campeonato, el Barça cuenta con 76 puntos en 32 fechas disputadas, apenas 3 de ventaja sobre el escolta atlético de Madrid que enfrenta este fin de semana al Granada, y 4 de ventaja respecto al tercer clasificado, el Real Madrid, que visita el sábado al Getafe. En Italia, el Comité de Apelación de la Federación anunció este viernes que la sanción al delantero argentino Gonzalo Higuaín fue reducida de 4 a 3 partidos, de los que ya cumplió uno, durante la derrota del Dápoles en Udine hace dos semanas, Higuaín fue expulsado por una segunda tarjeta María tras golpear al defensa brasileño Felipe, después se encaró al árbitro y esto agravó su suspensión. Y el delantero argentino de la Juventus, Paulo Dybala, aseguró hoy que le gustaría tener a su compatriota Lionel Messi jugando en la Vecchia Signora, ya que el jugador del Barcelona es su ídolo y hace cosas que para él nadie puede hacer. Messi es mi ídolo, dado que Ronaldinho ya no juega, quisiera Messi en la Juventus, declaró Dybala en una entrevista con el diario italiano, el Corriere della Sera. Y los invito a que nos siga con más información deportiva en Twitter, arroba todo deportes guión bajo pl.